Ewin, es tu primera vez. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cuál ha sido la expectativa? Me gustaría saber cuál va a ser esa catapulta que va a utilizar Olimpia para poder sostener el marcador y poder llevarse el pase a la siguiente ronda. Muchas gracias. Buenas tardes, sí. Lo estoy viviendo, como lo mencioné anteriormente, con mucha calma también. Tranquilo, sabiendo que tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo. Este equipo se ha caracterizado últimamente por venir jugando bien, luchar, meter, y creo que esta vez no va a ser la excepción. Sabemos que nos enfrentamos a un buen rival, pero también sabemos que tenemos para cómo contrarrestar y también hacer daño. Entonces creo que va a ser un partido muy parejo, también lindo, y en el cual esperamos también sacarlo mejor y llevarnos ese pase a las semifinales. Muy buenas tardes, un saludo. ¿Cómo llega el equipo a Orlando? ¿Vienen de ganar el Clásico Nacional? ¿Se subieron a un bus, luego a un avión y llegaron a Orlando? ¿Cómo viene el equipo físicamente, anímicamente? No, venimos al 100 o al 120, se puede decir. Sabíamos que terminar primero del torneo local era muy importante y ya lo conseguimos. Ahora el profe nos metió eso también, que primero era lo del sábado, luego nos montábamos al avión y a pensar en esto. Y el equipo viene concentrado, viene metido. Queremos hacer historia, queremos hacer la historia más grande para este equipo y creo que somos nosotros los indicados para poder hacerlo y lo que se venga. Lo primero es mañana y esperar ese pase y poder disfrutarlo mucho con nuestra familia y con la afición olimpista. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto al nuevo formato que implementó CONCACAF, ¿creen que tenga beneficio ustedes como club? Pues el formato es para todos. Creo que bien nos enfrentamos a equipos muy fuertes, pero igual nosotros desde el momento en que estamos aquí es porque tenemos algo y ese algo nos puede llevar también a lograr cosas importantes. Y con el formato no tengo ningún problema como pensar mal para nosotros, sino que decir que, como lo dijo el profesor anteriormente, el fútbol es 11 contra 11 y en la cancha es donde se decide. ¿Qué se vive y qué respira, qué sueñan los jugadores de Olimpia previo a este partido ante el Montreal? Sueñan con ese Mundial de Clubes y sería idóneo regalárselo en estas fiestas navideñas de Navidad a la afición olimpista, a la afición blanca, ese título y la clasificación en el Mundial de Clubes. Ese, un placer. Gracias. Pues claro, desde el momento en que nos montamos al avión, sino el que no viene con ese sueño de poder lograr algo importante y poder llegar a quedar campeón en este torneo, a lo mejor que se hubiera quedado en Honduras. Creo que la mentalidad tiene que cambiar. Nosotros venimos con esa mentalidad ganadora, queremos hacer historia, llegar a ese Mundial y esperamos primeramente en Dios que se puede lograr ese objetivo. Gracias, Edwin. Las últimas 10 ediciones de este torneo las han ganado equipos mexicanos. Para un club hondureño, ¿qué siento de venir a jugar este certamen, sabiendo con la fuerte competencia que tienen equipos, también que tienen un plantel importante económicamente, son poderosos? ¿Cómo se siente un club hondureño? ¿Como que no tiene nada que perder? ¿Los ven como gigantes o nada que ver? No, nosotros sabemos lo importante que son los equipos. Nosotros sabemos. A nivel local, como en México, como en Estados Unidos, y a nivel internacional también. Puede valer lo económico, pero también nosotros tenemos que hacer valer esa casta, sacar todo, dejar el alma, dejar la vida en la cancha, y creo que eso nos va a caracterizar y nos tiene que caracterizar a nosotros. Nosotros sabemos que tal vez no venimos como favoritos, pero esperamos hacerlo y quedar siempre en la historia de este torneo. Y al final creo que pueden venir como favoritos ellos, pero al final en la cancha en lo que se decide un partido puede ser muy cerrado y al final podemos amanecer bien nosotros ese día y esperar que sea siempre así. Gracias. Buenas tardes, Edwin. El técnico del Montreal, Thierry Henry, prácticamente los dio a ustedes como favoritos para el duelo de mañana por su condición de que vienen de ganar. Terminaron primeros y de forma invicta el torneo de apertura. Para ti y para el plantel, ¿creen que llegan con ese favoritismo ante los canadienses? Gracias. Pues no, creo que va a ser un partido parejo. Favorito creo que no lo hay. Ellos también son un equipo muy importante. Como te digo, nosotros venimos con la responsabilidad, sí, de poder hacer historia porque el equipo, la historia lo avala, pero nosotros no tenemos esa presión de poder estar tranquilos porque vamos a ver el resultado, pero obviamente sin relajarnos y vamos también a querer, ver si se puede liquidar el partido en los primeros minutos, pues bienvenido sea, pero sabemos que el Montreal también es un equipo muy importante y que ellos también van a querer ganarnos y nosotros nos queda dejarlo todo en la cancha. Le quiero consultar, desde marzo hasta este momento, ¿en qué cree usted que ha evolucionado el Olimpia de buena manera para poder ya en estas instancias finales poder llegar a semifinales y hacer buen papel en la Conca de Champions? Gracias. Sí, buenas tardes. Pues la evolución ha sido mucha porque se han integrado muchos compañeros que han venido a dar mucha alegría al plantel, que tal vez pudo faltar en momentos anteriores, pero la actitud, la actitud creo que nunca la hemos dejado desde el tiempo atrás que dejamos el torneo. A este momento creo que nunca la hemos dejado, la actitud, el trabajo, eso se ha reforzado y eso es lo que caracteriza a este equipo, dejar todo en la cancha, ayudar al compañero en lo que se puede dentro de la cancha también y eso es lo importante de este equipo, a pesar de que no somos un equipo económicamente tan fuerte como los que están en este torneo, pero creo que para mí eso compensa mucho. ¡Gracias!